Vamos a ver un videito de Psychotops, como ya dije antes en este caso, youtuber que me gusta mucho, lo ando viendo mucho últimamente Y es un video que se trata de 12 personajes rotísimos que todos odian en los videojuegos Esperemos que esté Gojeta Super Saiyajin 4 de Budokai Tenkaichi 3, así que vamos a ver Hay ciertos personajes que se hacen infames por ser tan usados o simplemente difíciles de vencer debido a cuán poderosos son Sus estilos de juego son frustrantes y sus curvas de aprendizaje son casi inexistentes Es tan absurdo que verás casos donde los jugadores que los eligieron Es verdad, en el juego este de los Simpsons, creo, a lo mejor me estoy colando, a lo mejor es efecto canela Pero recuerdo que había un personaje rotísimo que papeaba a todo el mundo Recibieron abucheos de la audiencia competitiva, no te lo pierdas, este tema es demasiado genial Personajes rotísimos que todos odian en los videojuegos Que guapo está el Pac-Man ese, ¿no? En un torneo de Naruto Ultimate Hero 2, Itachi fue totalmente baneado por tener un movimiento especial que rompe el juego Donde el tiempo avanzaba más lentamente para la víctima y hacía que recibieran muchísimo más daño durante un minuto Luego en Ultimate Hero 3, Itachi fue subido a la categoría de literalmente roto Él es el segundo personaje más rápido en el juego Uno de sus jutsus crea un clon No sabía que había juegos de Naruto en perspec... Así tipo, fighting Al lado del oponente, sin importar donde estén, y luego explotará Él todavía mantiene su manipulación del tiempo Y como cerecita sobre el pastel, él tiene un ataque infinito Si el oponente se quedó sin chakra Este es el Ultimate Ninja Storm Puede abusar de su... Este es otro juego Agarre aéreo una y otra vez Y el oponente será incapaz de escapar Ha mezclado juegos, ¿no? El cuarto Hokage, que es el personaje más rápido en el juego También es tenido como rotísimo por ser literalmente intocable en las manos de un buen jugador Estoy feliz de anunciarles que este video es presentado por World of Tanks El juego para PC gratuito de... No Les presento a uno de los personajes más detestados de todo Soul Calibur Yoda Yoda fue introducido como... El único Soul Calibur que yo jugué en toda mi vida fue de rebote Porque cuando... Cuando mi primo mayor me pirateó la primera PSP que tuve Que era la PSP 1000 Que la rompí jugando FIFA Totalmente imbécil Puto niño de mierda Que soy... Bueno, que era, perdón Ahora no Tenía... Me lo preinstaló por alguna razón Me metió un Soul Calibur que había en PSP Que no sé cuál sería A ver A ver Tipo PSP Soul... Soul Calibur Era... A ver cuál era Tenía que ser... Sí, era en el que estaba Kratos Era este Era este Broken Destiny Era este Y fue el único que jugué No estaba mal Un personaje especial Para ayudar a promover el lanzamiento de la película Te metió un troyano, güey Ahí, virgencita Despertar de la fuerza Espadas hables de luz en la franquicia Suena como algo increíble En teoría Pero en práctica fue desastroso Hagas lo que hagas Es muy difícil golpear a Yoda Su altura hacía que golpearlo se sienta casi imposible Putos personajes enanos en videojuegos de pelea Que rabia dan Especialmente los ataques aéreos Y él era completamente Tío, hablando O sea, sé que no tiene nada que ver con el vídeo Pero he visto al Jedi Me hace gracia La técnica esta De... Del sable La técnica esta Entre comillas Mal vista Que es la de apagar el sable Y encenderlo En plan súper puto Me hace gracia que esté En el lore tan mal vista Tanto por Sith Como por Jedi Como por todo el mundo Ya que como que lo usan Como nada más que dos o tres personajes Súper Súper patéticos Me hace gracia Que esté mal visto En todos los sentidos Tipo está Es una buena forma Como de nerfear la técnica Para que no todo el mundo la use Porque es trucazo Pero... Sí, sí Eso es de puto Plan Pero está Está muy bien Déjame adivinar El guardia del templo Eso es un youtuber de Star Wars No lo sé Lo vi por ahí Puede ser Pero... Me gusta Es como un buen nerfeo Es como un buen nerfeo A la técnica Es como Oye, ¿por qué nadie hace esto? Pues te explico Es de puto Te explico Es de puto En plan Los Sith tienen sus códigos Y los Jedi tienen sus códigos Inmune a todos los agarres De otros personajes Excepto uno Por la estructura de Soul Lo viste en un meme No, lo vi en vídeos En vídeos En shorts En vídeos de curiosidades Y así Se nota que Yoda Fue apresurado Y no tomaron en cuenta Lo problemático que es Meter a un personaje pequeño En una aventura de gigantes Con hitboxes Ese parece Star Killer Pero no es Normales No sé Curiosamente Yoda es un ejemplo De un personaje que está roto Pero eso no lo hace bueno Mecánicamente Él estaba roto Pero su rango tan corto Y daño patético Lo ponía Sí es Ah, vale, vale Completa basura Similar a otros personajes Como Roy y Palutena Pac-Man tuvo una aparición Muy decepcionante El que era para tontos En este juego Yo me acuerdo Que yo era malísimo Yo me ineaba Fox Y Meta Knight En el Smash Vale Me ganaba a alguien Vale Piqueaba a Cloud Y ganaba automáticamente Me parecía un personaje Tan Tan down Tan Tan Bobo Tío Cuando salió Claro Es cuando salió Pero que 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 Bobo Tío Me sentía En plan literal Jugaba a mis mains Me ganaban Piqueaba Piqueaba a Cloud Y barría Una locura En su debut El come coco De Super Smash Bros Sin embargo Su aparición Tengo entendido Caballoneta Le metieron 400 Nerves ¿No? Ultimate Reparó casi todos Sus problemas Más grandes Incluyendo sus Movimientos Mediocres Que recibieron Mejoras en poder Y utilidad Como un potencial De combo superior Gracias a sus Ataques aéreos Extremadamente rápidos Y todos sus Ataques smash También se hicieron Más veloces Pero la mejora Más significante Que recibió Pac-Man Es que su Movimiento de agarrar Ahora es Continuo Y puede ser usado Mientras otras Habilidades Como el Galaxian Está activo Por lo que Ahora se siente Más rápido Y efectivo En general Los movimientos De Pac-Man Encajan perfectamente Con la naturaleza Veloz De Ultimate Otorgándole Buenas opciones En los duelos De rango corto Además de tener Su gran variedad De herramientas Para mantener A sus oponentes Lejos Y tener control Del mapa Todos los cambios Hacen a Pac-Man Un luchador Más respetable En las manos Correctas Será increíblemente Irritante Top 10 Está en el Del Game & Watch La Peach Este es el Es el prota De Xenoblade Se parece Joker De Persona Fox Un par de putas El Comecogo Un de Fire Emblem Será Tengo 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 Porque Deba tiene El Fire Emblem El Free Houses Este El de Switch Y lo quiero probar A ver si A ver si está bueno Pikachu Steve Top tier High tier High tier Cloud Creo que le metieron Bans y cosas así Bans no es Nerves Perdón Similar a Steve Que cubrí en otro video La variedad De movimientos Lo hacen muy difícil De predecir Aunque el juego De luchas De los Simpsons No es uno Particularmente Balanceado En primer lugar Ned Flanders Es infame Por ser Brutalmente Fuerte Casi todos Sus ataques Cuerpo a cuerpo Son rápidos Y golpean Sorpresivamente Duros Sus proyectiles De Biblia Caen directo En los Enem Proyectiles De Biblia La cabra Amigos Y su ataque Pesado Involucra A él Invocando a Dios Para que Mi menina Capitán Falco A mi me gustaba Mucho jugar Meta Knight Pero yo Lo notaba Muy inferior A otros personajes Repetidamente Ataque a su oponente Con rayos Mientras que Dicho ataque Tarda un tiempo Considerable Para ponerse En marcha Cada rayo Provoca daño Absurdo Al punto Donde es posible Vaciar la vida Entera De tu oponente Antes de que El movimiento Dios le está Otorgando La hoja El Smash Sigue activo A día de hoy Si Smash Tiene mucha Comunidad Creo que es El juego De peleas Realmente Más sólido A nivel De comunidad Yo creo Que si Yo creo Que si 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 Es que Yo creo Que si Vamos Pocos Habrán Que Que tengan Ese nivel De solidez A lo largo De los años Y todo Siento termine Sin embargo Lo que lo lleva A nuevos niveles Es su habilidad De autorrevivir Si el es inmovilizado Una vez O sea Lo vences Y crees Que ganaste La pelea Pues Flander Será revivido Con su vida Completa Significando La cab Es Goyo Goyo De la pelea Momento Goyo Pues Flander Será revivido Con su vida Completa Literal Se hace Se hace un Goyo Contra Toji No jodas Tío Significando Que tu debes Inmovilizarlo Dos veces Para ganar Contra el Flanders Está tan Ridículamente Roto Que el es Considerado Como más fuerte Que Burns Y Smithers O Kang Y Kodos Es Es Goyo Del universo De los Simpsons Eso que ellos Fueron diseñados A propósito Para ser Jefes Brutales Cuando fue Flanders Esta aún No es mi forma Perfecta Chucli Chucli Introducido Por primera Vez En Dragon Ball FighterZ Broly era Considerado Como un Luchador Promedio En el Mejor De los El que si Estaba Roto Roto Que lo Vimos Era Goku GT El Nene Sin Sin embargo Sin embargo Gracias a varios Buffos Y mejoras Las personas Descubrieron Su verdadero Potencial Y esto Hizo que Él se Dispare A la Cima Tengo Entendido Que la Compañía Ha dejado Tirado Al Fighters Por el Guilty Year De las Listas Extremely Often Leave me Alone Las Fusiones Y el Goku Ui ¿Por qué Siempre Tienen Tantos Problemas Para Equilibrar Las Fusiones En Todos Los Juegos Y ahora Es tenido Como uno De los Mejores Personajes En El Juego Al Ser Un Personaje Que Se Beneficia De Agarrar Al Oponente Él Tiene Una Combinación Excelente De Ataques De Rango Corto Pero Pero Que Broly Psycho 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 Top Que Broly Porque Hay Dos Gracias A su Agarre Llamado Garra Gigantesca Que Es Veloz Y Fácil De Ejecutar Después De Varios Ataques Normales Y Él Es Tan Rápido Que Puede Pasar De Un Combo A Su Super Movimiento Para Provocar Gran Daño Porque Canónicamente Están Rotas Es 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 La Garra Gigantesca También Está Armada En Otras Palabras El Movimiento No Puede Ser Interrumpido Así Que Es Muy Difícil De Evadir Las Explosiones De Ki De Broly Son Consideradas Como Las Mejores En El Juego Ya Que Son Grandes Pueden Ser Disparadas Rápidamente Y En Ángulos Inusuales Para Golpear A Los Enemigos Que Saltan Esto Combinado Con Sus Ataques Normales Armados Hacen De Broly Un Luchador Muy Capacitado Para Todos Los Contrincantes Oh Y Si Un Oponente Cree Que Puede Saltar Para Evadir A Broly Y Prevenir Su Escalofriante Juego En El Suelo Este Será Sorprendido Cuando Sean Agarrados Por Su Golpe Gigantesco Un Agarre Antiaereo Y Armado Con Una Hitbox Enorme Un Buen Broly Seguirá Este Movimiento Con Varios Combos Y Tan Solo Quédate Porque Se Viene Otro Ejemplo Más Absurdo De Dragon Si juegas Triple Fusion En Fighter Tenía Graduado De Puto Como Si Usaras La Técnica Esa Del Star Wars A Ver Pero El Problema Del LoL Es Que Un Personaje Que Hace Un Año Era Literalmente Insufrible Y Demoníaco A lo mejor Ahora Pues No Vale Para Nada Entonces A ver El El Problema Del LoL Es Que Existe Si 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 Aunque Yo creo Que Cada vez Hay Menos Interés En Este Juego Normal También No Son Casi Inútiles Ya Que El Juego Constantemente Es Balanceado Con Cambios En Los Objetos Los Personajes Más Frágiles Tienen Dificultades Para Defenderse Consistentemente Y Han Sido Aterrorizados Por Los Asesinos Ya Que Al Parecer No Hay Forma De Evadir A Uno Bueno Los Más Notables Son Leblanc Que Puede Derretir A Los Oponentes Es 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 Por Por Ejemplo Leblanc Han Habido Épocas En Las Que Estaba Rotísima Y Épocas En Las Que Era Un Cono Entonces Es Es Complicado Pueden Borrar A Un Enemigo Tan Segura Y Rápidamente Como Leblanc Fizz Es Un Asesino Infame Muy Escurridizo Con La Reputación De Ser Capaz De Meterse Al Campo De Guerra Evitando Todo El Daño Mientras Desaparece A La Pobre Víctima Que Sufra De Su Habilidad Definitiva Finalmente Rengar Ha sido Un Problema Ya Que Su Jugabilidad Rengar Siempre Ha sido Muy Problemático Si Es Muy Gay Ser Que Sus Vidas Pasen De 100 A Cero En Segundos Y Escapar Igual De Rápido Es Su Estilo Rengar Ha sido Un Problema Desde El Día Uno Y Ha Recibido Incontables Alteraciones Para Intentar Hacer Lo Más Tolerable Que Asco Veo El Juego Y Me Da Asco Dios Mio Que Que Gusto Que Que Gusto Haberlo Dejado Son Pocos Personajes De Marvel Versus Capcom 3 Que Se Comparan A Un Luchador Que Ha Provocado Quejas Desde El Día Uno Como El Caso De Wesker El Tiene Algunos De Los Combos Más Fáciles En El Juego Varios Ataques Normales Muy Poderosos Un Ataque De Proyectil Llamado Samurai Edge Que Cubre Toda La Pantalla Movimientos Que Usualmente Son Seguidos Por Sus Teletransportaciones Que Te Llamaba Del Juego No Se En Su Día Molaba Todos Tus Amigos Estaban Viciados Entonces Era La Polla Te Ponías A Jugar Con Tus Amigos Todo El Día Y Venga Duo Con Este Y Venga Nos Montamos Un Equipo Todos Juntos Y Venga Esto Y Te Picabas Con Tus Colegas De Ver Quien Pillaba Marrango No Se Era Muy Adictivo En Su Día Irritantes Y Después Te Va A Tirar Otro Proyectil Mejorado Para Se Sobre Todo Al Final Es Que Hay Una Gran Verdad Que Es Lo Que Hay Que Cuando Todos Si Tu Juegas Algo Y Todos Tus Amigos Están Ahí Automáticamente Es Más Divertido Es Como En Clase En Clase Cuando Tocaba Con Tus Colegas El Curso Era Cristo Ten Piedad Te Tocaba Sin Amigos Te Aburrías Mucho Es Como Un Comportamiento Humano Básico Yo Nunca he Jugado Esta Saga Pensa Excelente Además De Wolverine Wesker Es Un Personaje Perfecto Y Si Recibe Asistencias Apropiadas De Sus Compañeros Fácilmente Puede Derretir A Varios Oponentes En 10 Segundos Con Tan Solo Iniciar Un Combo Wesker Es Tan Noob Friendly O Amigable Para Los Novatos Que Él Está En El Rango Número 3 De Los Personajes Más Usados En Línea La película de Marvel Disparó Al Doctor Doom Vamos A ver Que Caracterización Le Dan Al Doctor Doom Que Es Super WandaVision Me gustó Mucho Me vi Porque no me lo había visto Me vi ayer Doctor Strange Universo Madness Universo de locura Universo Madness Pocha Muy pocha La verdad Bastante pocha Me pareció Bastante Le pondría Un 6 De nota Un 6 Un 6 6 6 y medio Al Universo De la Locura Ese Y me Quiero Ver Osea Solo por Los Loles Me voy a Ver The Marbles Porque no Me la he Visto Me Quiero Ver The Marbles Solo Por Solo Por Los Loles A ver Que Esa Puta Basura El Fue Cambiado En la Nueva Versión Del Juego Ultimate Donde Le Bajaron Su Salud Al Nivel De Río Y Redujeron Los Fotogramas Activos De Su Carga Rhino Pero Él Todavía Mantiene Todas Esas Cosas Fáciles Que Ya Tenía Antes Y De Hecho Ahora Tiene Más Correcto O Es Que Realmente Fue Potenciado En Ultimate Playstation All Stars Battle Royale Tiene Dos Grandes Ejemplos Bueno Tres Si Contamos A Kat De Gravity Rush Pero Ella Es Tan Poderosa Que Todo Viste La De Moon Knight Lo Tengo En Pendientes La Voy A Ver Pronto Todos Los Fans De Este Juego Lo Saben Así Que Dos Ejemplos Más Interesantes El Primero Es Kratos Mientras Que Él Está Intencionado Para Ser Un Personaje Accesible Por Endes Siendo Extremadamente Popular Digamos Que Sus Movimientos Son Metieron Al Dante Del Reboot Un Poquito Demasiado Fáciles De Ejecutar Kratos Tiene Un Agarre Demasiado Eficaz Gran Rango Gracias A Sus Cadenas Que Tienen Hitboxes Increíbles Ya Que Rodean Su Cuerpo Entero No Olvidemos Su Gran Velocidad E Incluso Un Contra Ataque Que Ofrece Grandes Opciones Para Castigar Y Ataques Supers Maravillosos Debido A Su Popularidad Es Muy Común Que Incontables Jugadores Rueguen De Que El Reciba Un Nerfeos Para Estar A Un Nivel Razonable Por Favor Igual A esto No juega Nadie Tampoco En Este Juego De Un Personaje Roto Es Sin Duda Lo De Los Eternos Si Que Tiene Pinta De Ser Un Tostón Si Que Vi Un Poco De Info Y Si El Recibe Una Gran Mejora A Su Super Medidor Con Casi Todos Los Ataques Especialmente Los De Agarrar Y Tirar Al Oponente Esto Fue Tan Desastroso Que Las Personas Pidieron Un Nerfeo Y Playstation Respondió Inmediatamente Forzando Un Parche En Sackboy Barrieron Sackboy Que Considerablemente Reduce Las Mejoras A Su Super Medidor Por Pura Coincidencia Este Anuncio En Injustice Gods Among Us Superman Among Us También Ha Recibido Mucha Desaprobación El Tiene Lasers Que Atraviesan Toda La Pantalla Que También Pueden Ser Ejecutados En Medio Del Aire Un Rasgo Que Le Permite Ignorar La Armadura Y Un Super Movimiento Que Es Ridículamente Veloz Volviendo A Láser Es Increíblemente Irritante Como Él Puede Spamearlo Sin Que Tú Tengas La Oportunidad De Acercarte A Él Ya Que Esquivarlos Es Ridículamente Difícil El Campeón De Evo 2013 Para Injustice Incluso Fue Abucheado Por Usar A Superman Es Que A nadie Le caen Bien Los Putos En Plan Me Refiero No No Refiriéndome A Homosexuales Sino A Gente Guarra Así O sea A A nadie Nadie Quiere Un Puto Como Varios Personajes Que He Mencionado En Este Video Unas Actualizaciones Han Remediado Toda Esta Locura Dejando A Superman Como Un Personaje De Poder Medio En La Edición Completa Tavis 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 Sacancliff Haré Un Poquito De Trampa Con Este Puesto Pero Madre Mía El Lanzagranadas En Los Juegos De Modern Warfare Deben Aparecer Si O Si Es Tanto Así Que La Comunidad Los Apodado La China Lake En Black Ops El NoobTube Un Buen Golpe Cerca De La Región General De Tu Objetivo Básicamente Es Una Eliminación Gratuita Y Ya Que Estad Junto A Tu Fusil Estándar Tampoco Es Que Debe Sacrificar Mucho Ya Que De Todas For Superman De Injustice Combina Con Sus Fans Mierda Puedes Eliminar A Tus Oponentes De La Forma Clásica Los Siguientes Juegos Esforzaron Muchísimo Para Reducir Su Efectividad Ya Por Black Ops 2 Los Lanzagranadas Ni Siquiera Existen Como Un Accesorio Adjunto Tu Solo Puedes Usarlos De Forma Separada Como Un Arma Secundaria Con Un Tipo De Especialista Particular Otra Vez Con Dragon Ball Fighter Z Disculpen Amigos Es Que Disfruto Mucho Hablar De Este Juego Kid Bu Es Peligroso En Todas Las Distancias Debido A Sus Extremidades Elásticas Y Un Rayo De Toda La Pantalla Que Transforma Al Enemigo En Un Dulce Mientras Que Sigue Siendo Más Que Capaz De Acercarse A Un Oponente Y Destruirlo El Tiene Ataques Aéreos Muy Veloces Que Le Permiten Cambiar De Lados Incluyendo La Dirección De Sus Ataques Con Y Va Para Reaccionar Sus Ataques Normales Son Rápidos Como Un Relámpago Y A Kid Bu Le Encanta Usar Las Variaciones De Su Movimiento Bola Mística Para Crear Combinaciones Que Son Muy Difíciles De Reaccionar Estas Cadenas De Ataques Consecutivos Obligan Al Oponente En Ser Estrictamente Bueno Con Temporada 1 Kid Bu Era Ridículamente Rápido Castigando A Los Enemigos Que Se Relajan Por Un Mil Segundo Ya Que Es Capaz De Iniciar Un Combo Que Provoca Daño Masivo En La Temporada 2 El Recibió Varios Nerfeos Pero Sigue Siendo Dominante Desde El Inicio Del Juego Kid Bu Ha Permanecido Como Uno De Los Reinantes En Las Listas De De La Aparición De Smash 4 De Bayonetta Es El Luchador Más Odiado A Través De La Comunidad De Smash Junto A Cloud Y Superando Al Odio De Otros Personajes Como El Caballero Meta De Brawl Ella Y Cloud Crearon El Estigma Que Comprar A Estos Personajes De DLC Era Pagar Para Ganar Con Cloud Iniciando La Tendencia Y Bayonetta Solidificando La Creencia El Daño Que Ella Provoca Que Te Parece La Saga De Bayonetta Nunca He Jugado Ninguno En Sus Combos Son Tenidos Como Los Mejores En El Juego Por Lejos Dándole El Muy Merecido Apodo De La Reina De Los Combos Ella Podía Desatar Cantidades Absurdas De Daño Al Castigar A Un Oponente Tanto Así Que Un Solo Error De Parte De Un Oponente Podía Resultar En Una Eliminación Y Combinado Con Su Rango Bayonetta Era Capaz De Castigar Los Errores Con Gran Facilidad Su Tiempo De Recuperación Es De Los Más Altos En El Juego Y Desafiarla Creyendo Que Tendrás Una Oportunidad De Castigarla Será Negado Cuando Ella Use Su Guardia O Retroceso Capaz De Ralentizar A Los Enemigos Y Dando Espacio Para Un Ataque Más Pesado Ella También Tiene El Mejor Esquivar En El Juego Gracias A Su Murciélago Dentro Que Le Permite A Bayonetta Solo Recibir La Mitad Del Daño Y No Sufrir De Retroceso Por Los Ataques Enemigos Las Debilidades De Bayonetta No Se Comparan A Sus Beneficios Y Por Esto Es Que Ella Se Hizo Increíblemente Polémica Es Tan Absurdo Que La Actualización 1.1.6 Básicamente Es Un Nerfeo Puro Hacia Bayonetta Pero Incluso Con Estos Nerfeos El Poder De Bayonetta Está Intacto El Odio Hacia Bayonetta Culminó En Las Finales Del Evento Evo 2018 Donde Un Duelo Entre Dos Bayonetas Hizo Que Muchos Miembros De La Audiencia Abandonaran El Evento De Aburrimiento Ya Que Ambos Competidores No Se Tomaron La Pelea En Serio Ellos Pasaron Dos Minutos Cargando El Ataque Clímax De Bala Hasta Que Alguien Les Dijo Que Por Favor Sigan Con La Pelea Lo Regañaron Era Un Par De Frikis Espera Espera Antes De Irte Te De Dos Videos Idénticos A Este Para Toma Like Vale